¡Objetivo en la mira! ¡Gracias! ¡Permiso para atacar! ¡Vehicuo a un enemigo destruido! ¡Objetivo en la mira! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Retírate de ahí! ¡Afirmativo! ¡Oruga alcanzada! ¡Enemigo alcanzado! ¡Enemigo eliminado! ¡Enemigo eliminado! ¡Permiso para atacar! ¡Ataque cancelado! ¡OJO! 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 ¡SUSCRIBET Uno! ¡Listos para disparar! ¡Ataque cancelado! ¡Veículo enemigo dañado! ¡Objetivo en la mira! ¡Uno menos! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Ataque cancelado! ¡Objetivo en la mira! ¡Veículo enemigo destruido! ¡Veículo enemigo! ¡Veículo enemigo! Gracias por ver el video.